Venga, pues empezamos, chavales Vamos a grabar también esto Para luego resubirlo al canal de Youtube Y vamos a empezar con El contenido de la temporada 13 Agárramela que me crece No, 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 joder, tío Ya vamos a estar toda la puta temporada así, Pérez A ver, el tema de la montura Quería cambiármela Esta, bueno, es esta la nueva, ¿no? Sí Luego, el tema de armas Bueno, aquí la indumentaria de nivel 100 La aguja no es indumentaria A ver si están estos señores por aquí Les invito Porque estamos, están jugando el coliseum Así que lo primero que vamos a ver va a ser esto Yo el tridente Tampoco lo veo, Aitor Yo el tridente tampoco lo veo, tío Yo el tridente no lo he visto En lo de las armas Bueno, voy a lanzar aquí ya La cola Y si entramos, entramos Y ya está Lo del tridente Yo le he echado un vistazo Desde aquí Desde las indumentarias de armas Y aquí A ver Aquí no la veo La aguja, por ejemplo Yo no la he visto Y tendría que estar por aquí De las primeras Si es una nueva A no ser que sea de estas Que no va a serlo Luego, por ejemplo El hacha de petos Tampoco la he visto Que era el tridente A ver si va a ser un arma nueva Pero La lanza Tampoco la he visto Luego la... ¿Qué más? ¿Qué podría ser más? La pica Ya digo Coño, a ver si es la pica Por una de aquellas Tampoco es la pica No sé Así que, bueno Lo del tridente Se queda un poco en el aire ¿Esta gente está utilizando El tridente? Sí, lo estamos utilizando A ver, voy a echar un vistazo A ver qué tipo de habilidades son Es la pica Ah, no, la lanza Es la lanza, eh Esta sesión Esta sesión Por lo que han dicho Solo hay tres skins de arma Que será por evento Vale, vale, vale Pues tío Bueno Si me meten modos de juego Como el Coliseum Y me quitan skins de armas Yo A mí me vale A mí me vale Porque skins ahora mismo De armas Ahí a patadas, tío Nosotros decían Que si vienen eventos de pago Para conseguir ¡Eventos de pago! Me cago en la leche, tío Pues al pase de batalla Tendrán que ponerle algo más, tío Porque si no No entiendo Bueno, eh Sigo en cola A ver esta gente A ver si estamos Mira, estos se han separado aquí Voy a bajarme por aquí abajo Ay, Dios mío El pase de batalla El free to play Lo he visto Algunos levels muy vacíos Ya A ver Voy a echar un vistazo Mientras que Estamos en cola y tal A ver Ya, ¿se puede o no se puede mostrar? Sí, sí, claro Sí, sí Dale caña El tema está El tema está que Yo estoy buscando en el coliseo Eh, hacemos party Y así buscamos a la ver Sí A ver Cancelo Dame party una vez Espérate Eh Yo he escrito por el chat, eh Del local ¿Y cuál eres? Ah, ya te vi Invítale a tu, po Invítame Y faltará tejilito Que a ver si viene O si no Aitor, ¿tú estás libre? Tengo aquí ya un A un moderador En el PTR Ya Ah, no Pues el cabrón Está buscando Está buscando partida Aitor Nada, desaparecido Eso es que se ha metido en partida Eh, tejilito Eh, tejilito Tendrá que estar por aquí A ver si viene Y si no, métele Mientras a la cola Y si entramos Entramos Tienes tú el líder Tienes tú el líder Ah, ¿lo tengo yo? Pues le voy a meter Sí, sí, sí Y si llega Y si llega Este señor, pues A ver Que los equipos son Máximo de 3, tío Yo ¿Qué pasa? Máximo son de 3, no más Sí, sí, sí Máximo de 3 Yo pensaba Al principio Que iban a ser de 6 Digo, hostia Un grupo de 6 ahí En equipo y tal Tiene que estar guapo Sería lo caso Pero, pero no Va a ser los grupos Máximo de 3 personas Luego Eh Los cambios O sea, los cambios de temporada Rollo, pues Limitaciones de tropas Eh Supongo que Que más limitaciones De temporada Podrían haber El tema del El liderazgo Tampoco Supongo que aquí No será Eh Afectado O sea, que todo eso Aquí no va a haber Ese tipo de restricciones Artillería Va a haber una Para cada equipo O sea, por jugador Ahorita no podemos mostrar nada Hasta tener las bat Eh Realizadas las batallas, ¿no? No, no, no Yo estoy montando ya todo Sí, ya está mostrando todo ya Sí Ah En el mensaje han puesto Confirmado Tú puedes Podéis Mostrar A ver En el streaming Ya Confirma, confirmado A ver Sí, ya Sí, sí, han dicho eso Oh Hemos entrado Oh Salto, salto Hay un casco Que te puede tocar En De recompensa En el coliseo Uy, ahorita vamos a revisar Todo Con Chesu Ay Qué tonto A ver, primero de la partida Quiero probarla en partida Con Chesu Puedo probar las unidades Todas completas Chicos, estamos jugando Estamos jugando Es verdad, es que no he visto Nada de las unidades todavía A ver La morada ¿Cuál era? Esta La morada Me la pone como el palo De una mesa Mirmirillo Y la azul ¿Cuál es? No me cabe No No, me cabe No, me cabe No, maldita sea Eh, hay uno ahí Que sí que la lleva, eh Se ha puesto Se ha puesto la idea Algo extra ¿En serio? Supongo, ¿no? ¿Se habrá crafteado El desgraciado? No, no Eh, tengo que ponerme Algo, algo, algo Algo pasa ahí, eh Hostia ¿Artillería legendaria No se puede? Hostia Solo azules Voy de una Voy de una Con los mil millones estos, eh La puta Bárbaro Ya, yo me voy Me voy con la moradita Me voy con la moradita ¿Qué? Me voy con la moradita No tengo ni siquiera Si puedes usar las azules Que no puedo utilizar las azules Las utilizaré en la siguiente batalla Vale, vamos, vamos Uy, contra King Alpha Uy, cómo me voy a reventar La King Alpha, eh Uy, cómo me lo voy a reventar A los CM no, eh Que nos echan del server ¿A quién? A los CM A los CM A los community No les haga focus Están en el otro lado, eh No, en serio Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Que sí Yo Si los veo en mi calle Me doy la vuelta Y me doy por el otro lado Ahí viene el astro, ¿pasé? Este llegó el momento Ojo Llegó el momento Hay que ir al Zupi, hay que ir al Zupi El Zupi es una prioridad El Zupi es una prioridad Zupi, Zupi ¿Qué tal, chicos? ¡Ey, te has escrito! Ahora te invito, que estamos jugando a colisión Vale Ok, ok Zupi es prioridad, ¿dices? Sí, sí, sí Solo hay un Zupi en el mapa Uy, la coche de chicos Y solo hay una bandera No sé si estás al día de eso Ya, hay un campamento ahí A ver ¿Eso tiene que ser la bandera? Sí Sí, sí, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están dando la vuelta Están aquí, están aquí Están aquí Lo veo, lo veo, lo veo Uf Le meto por el culo ¡Oh! ¡Oh! Y mis tropas Y mis tropas Son lentas Uf, ¿cómo se la voy a meter a este? Cuidado, cuidado A ver Formación ¡Uf! Mira, carga, güey ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Oh, che, qué carga! ¡Uf! Tiene carga Tiene carga con escudo, bro Así, frente ¡Uf! Para meterle con todo Pero su culpable Hay que ir al campamento Al campamento A la bandera esta Tienes que venir conmigo Ok, ok, ahí voy Ahí voy Hostia, que están los de cinco estrellas, ¿eh? ¿Ah? Los jabalineros Contra el piso Contra el piso Vamos Lo matamos Algo no se está atacando Un puto jaucha que hay ahí ¡Oh! ¡Protejemos, protegemos! Formación circular, formación circular El childron ¡Ja, ja, ja! Doble, 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 doble Meto, 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 meto un mortero Meto un mortero Dos hombres Y una bandera ¿Sabes lo que parece Esos dos círculos Más el mortero de adelante? ¡Ja, ja! ¡La puta madre, bro! ¡Oh! ¡Protaje, protaje, protaje! ¡Formación de childron! ¡Con el mortero! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Fueón! Tiene capacidad completa, ¿eh? ¡Oh, joder! ¡Aguantan, eh! ¡A la mierda, bro! Mira, ehm... Solo hay una bandera, ¿eh? Si la protegemos en nuestra la partida Pero hemos venido a jugar, ¿no? No a ganar ¡Sí, pero... ¡Vamos, vamos! Vamos por aquí, vamos, vamos ¡Ah, mira! Viene uno, viene uno, viene uno ¿Viene uno, viene uno? ¡Viene uno, viene uno! Dale, dale con el mortero, dale ¿Pero es el CM? ¿Es el CM? Pues nos damos la vuelta Nos vamos ¡No sé si es el CM, bro! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale! ¡No, no, no! ¡No es el CM, no es el CM! ¡A full! ¡No, no! ¡Mátalo, mátalo, entonces! ¡Mátalo, güey, chito! ¡Mátale! ¡No es el CM! El CM es el Blunt y Peri ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso, mira eso! ¡Uh, dos mil, cuatro mil! ¡No jodas, bro! ¿Eso es de daño? ¿La unidad? ¡Sí! ¡En la carga le hizo dos mil y tal, Turo! ¡Me lo bajé a la unidad de cinco estrellas! ¿Me han elegido armas? ¿Lóveles? ¡Mira la formación que tengo! ¡Me he dado cuenta que...! Hay que recordar Hay que recordar Que es un evento No hay que trijarrear, ¿eh? Sí, ya Y yo con mortero Recuerden que esta vaina Después se cambia O sea... Vamos a... No, no, no Yo voy a relajar Voy a relajar Porque ya lo dijeron En la temporada O sea, en la temporada pasada Quiero ver La otra unidad Voy a cambiar al Shufi ¿Y Tachi? Por aquí se puede ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puta madre, bro! ¡Jorn! ¡Chuuu! Doble gancho le he metido ¡Ay, me olvidé! ¡Aguántamelo ahí! ¡Aguántamelo ahí! ¡Aguántamelo ahí! ¡Aguántamelo ahí! ¡Aguántamelo ahí! ¡Aguántamelo ahí! ¡Ja, ja! ¡La puta madre! ¡Está muy mal! ¡Me está jodiendo! Me bajó 2.500 de tonidad Dijo su madre Dice Está muy up La carga Dice Sí Pero solo carga Pero falta poner Poco de terrenía Bueno, pero barrio, tío Vamos a probar la de 5 estrellas No puedo No puedo arco largo No puedo Por la armadura En la próxima partida Quiero ver Quiero ver Esta unidad A ver en acción La de 5 estrellas Estoy utilizando Voy a utilizar la jabalina A ver La de Lo de los tridentes Molonguevazo Son tipo jabalinas Sí, sí, sí Pero saltan y tal Y están muy Reducen un 10% El daño Cuando utilizan esta habilidad El 1 Y el 2 ¡Ah! Mira, mira, mira Con el número 3 Lanza la jabalina Bien recto Mola mucho Con el número 3 Lanza jabalina Hijo de Ah, pero ¿por qué va a recordar? ¿What? ¿Y la que stunea cuál es? La que cargas Supuestamente La de primero Dice que es para la carga A ver ¿Y el 2? Pero ¿por qué se...? ¿Por qué...? Yo no entiendo ¿Por qué se...? ¿Por qué se...? O sea, con el 1 Es para... Para ir y estoquear Pero no entiendo todavía Está con el tridente Lo voy a curar, chicos Hostia, y tiene mucha munición, ¿no? ¡Coño! ¡Coño! Es que ahorita no hemos visto todavía nada A ver Lanza jabalina ¡Uh! ¡Oh! ¡La pitri, mitri, bro! ¡Ah! Cuando está cerca de las unidades... Cuando está cerca de la unidad o héroe Utiliza la número 1 Porque va directamente a estoquear Le mete... Un tridentazo en todo el pecho ¿Con el número 2? ¿Qué es el número 2? El número 2... Tienes que tener enemigos cerca Y hacen daño a lo que hay cerca, creo También, ¿no? Atacan 3 veces Enviando al enemigo... ¿Volando al enemigo? A ver, esa me la sé Esa... Lo de... Lo de que tiras a los enemigos volando Esa me la sé ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Veteando un vueltón, Luis! ¡Veteando! Yo quiero curarla Yo quiero curarla Para poder... Por el momento tengo, Pérez Que la número 3 De la jabalina Es directo O sea, no es por encima Si no es directo ¡Pum! Sí, sí, sí Si hay una pared o algo Se jode Ajá Si quieren lanzar la jabalina De esta unidad Es directo No es por encima Cuando ustedes lanzan la jabalina De los jabalineros imperiales O de los sargentos Es por encima Estas son directas Como si fuese una bala Lo acabo de probar Y literalmente me acabo de Le tirar a un héroe ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, no toque, venga, no toque! ¡Venga, venga, no toque! ¡No, lo mataron rápido! ¿Por qué lo... ¿Por qué lo focusean, maldito? Vale, queda un enemigo ¡Ay! Hay limitación, creo, de... De spawn, ¿eh? O sea, de respawn con el... Con el héroe Si no recuerdo No... Bro, se mueren rapidito, bro Bueno, supongo que le aumentarán Porque se me acaban de morir Pero esa melee El 1 y el 2, puede ser? Sí, esa melee El único que es a rango Es el 3 Básicamente, en vez de ser una parábola Es en línea recta Ya, me recuerda... Me recuerda a For Honor, tíos Sí, esto también me recuerda a For Honor Y a otros juegos que cuando ganan Salen los mejores ahí adelante ¿Tú también le das a For Honor, eh... Jor? Sí, sí, sí Yo jugué a For Honor antes A ver si le damos, tío A ver, duelo Me flipa, ¿eh? Con el puto juego Con la nadachi Así o no Shushi Vale, me han dicho que use el arco largo Así que me voy a comer un huevo A ver Invítale de hit Sí, sí, sí Escribe por el chat Local Vale, estaba poniendo... Muestra ahora Todavía no, Mateo Todavía no, Mateo Otra partida más Y pum Ahí sí comenzamos a mostrar todo y Tito ¿Dónde está? Sí, creo que dijeron que iban a hacer un par de partidas o algo así Sí, primero son las partidas Y después procedemos a mostrarles Las azules Ya, voy a utilizar las azules Voy a utilizar las azules Ay, verdad ¿Cuál es para correr? No me das que cambio la habilidad No sé qué estás tengo con el personaje, la verdad Estaba jugando sin stats No Pero yo creo que tampoco utilizamos la... Así, mira Por arriba Dice, el macho Apenas llegó, muestra todo desde cero Porque yo lo digo y dice El macho ¿Has escrito? Sí, sí Sí, ahí he escrito ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Qué nombre más raro te has puesto? Xperet 13 Xperet 13 Agárame la que me crea Es que como antes los personajes se guardaban Siempre tenía que ponerme un nombre diferente Entonces al final dije Mira, pongo Xperet y el número de la temporada Y ya está Y así nunca coincide Me han dicho que me pongan la lanza A ver, qué tal es Vamos a ver A ver, a ver Yo quería buscar ¿Qué es? Pero que es pica, ¿no? ¿Pica o lanza? El tridente No, es lanza Es lanza Pero yo no lo he visto, ¿eh? No, yo tampoco Esta la que me pone de acá Esto va por patadita Se riendo de gracia Y el pase de batalla un poco flojo, ¿eh? Porque si no hay indumentarias Me han dicho que no hay indumentarias de armas Y que van a haber tres Una es el tridente Una es el tridente Y las otras dos van a ser por eventos de pago O sea que El pase de batalla va a ser un poco flojo En ese sentido Que yo también te digo Que si quitan las indumentarias Y ponen un nuevo modo de juego Cada temporada Yo firmo, ¿sabes? A ver Voy a ir enseñando el pase de batalla Mientras que encuentra cola Partida Me muto un momento, ¿vale, chicos? Dale, dale A ver, gente Vamos a enseñar un poco Hostia Vamos a enseñar un poco El tema del pase de batalla Vamos a ver cosas A todo esto La temporada va a ser Del 31 de agosto Hasta el 17 de noviembre 17 de noviembre Fama del coliseo Vamos a tener por aquí ¿Esto qué es? Historia Vale Mecosito, ¿qué pasa? A tu salud Vale Tenemos a nivel 1 Esta indumentaria Que la verdad Está bastante guapa Bastante chula Y esta van a ser La doble empuñadura Que la pondrán más adelante Seguramente Y luego os enseño más Eh, a ver Vale, ya estoy Ay, caray Ya Me han pedido que utilice Las azules Así que voy a utilizar Las azules ¿Dónde está? ¿Qué abajo las azules? Aquí está Las azules Y me voy a Me voy a quedar Utilizando La de 5 estrellas Necesito usar la masa ¿Vais a llevar Algunos escudos? Sí, llevo yo Los inmortales Estos Yo voy a llevar Los azules Para probar Cómo son Sí, sí Yo también Pero luego llevo Escuditos O sea, a genizar Vale, vamos a ver Qué tal está A ver, gente Le damos con todo La de 3 Metinca, hice Metinca Que eran como Los hijos de Fenrir Sí Por ahí, Pérez Se diste cuenta Que las habilidades De esta unidad De 3 estrellas Que no me acuerdo El nombre Cual es ¿Cómo se llama? Eh, Dimecheric Sí Dice que tiene Casi las mismas Casi Las mismas habilidades Que los hijos de Fenrir Los lobitos ¿Ah, sí? Sí Casi Ahora lo veremos Algo que se dice Hay una Hay una cosa Que me llamó la atención En el tráiler De la unidad Que cuando están a melee Y van a recibir daño Hacen como un paso Para atrás Y esquivan O algo así Ajá Retroceden Y otro grupo Se adelanta Como hacer un recambio Pum Golpea Vamos a probar la unidad La pitrimitri Ay, me encanta la cinemática Weón Sí Está muy logrado Está guay Está guay Ahí estoy yo Ahí estoy yo Con mi lanza Hijo de su madre Ahí estoy con mi arco Desde que se considera asedio Me inarco Desde la beta Sí Tengo entendido Que se ha considerado Como un asedio Un evento igual Esto es como un Como una partida normal Corriente Lo que no sé todavía Es si vale Para las misiones de unidades Creo Creo que no Porque un chaval Creo que lo ha preguntado Uno de los creadores Y creo que le han contestado Eso Ya, ya Listo, listo, listo Cuidado A ver, ¿qué tengo aquí? Uy, la concha de su máquina Se metió Uy, ajo de su madre Está pasado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La madre Que te lo he reventado ¿Qué es eso? Oh, me caches No me dejo tirar nada La puta máquina No, no, no Cuidado, güey Hostia, que soy un puto arco No Ven para atrás Ven para atrás Vente para atrás No, ni hay tres estrellas ¿Cómo que para atrás? ¿Dónde es? Para atrás Ah, sí, aquí Ya te veo, ya te veo Dios Ah Ah, que me matan Yo creo que la unidad de tres estrellas, güeyón Tiene como un tipo de todo Todo tiene que ser dentro del cuerpo No tiene carga ¿El qué? No tiene carga Sí, sí, sí Eso es lo que he visto No tiene carga Las dos habilidades tienen que estar cerca de enemigos Son tres unidades Hay que comprobar Si hay limitación de respawn Sí, mira Abajo a la derecha lo pone Me queda una ¿Cómo limitación de respawn? Eh, que solo puedes reaparecer dos veces O sea, que si muero Fregados Uy O sea, me voy a quedar yo último al final, güey La puta madre Puedo morir poca veces O sea, que para adelante Para poder justamente Eh Cuidado, eh Que hay uno que está Ahí está No ¿Hasta dónde llega esto? Vamos, dale calor Dale calor No vas a probar Uy Es que guapas, ¿no? La indumentaria de estos, tío La pitrimitri, güey Acostumbrarme a unidades nuevas Es un poco jodido Especialmente cuando las habilidades que tienen Tienen que ser todo cercano a la otra unidad Yo pensaba que tenían carga La de tres estrellas, ¿no? Lleva a unos segadores, tío Qué triharder Pero, ¿qué pasa aquí? Tienen bastante munición, eh Por ahora las nuevas unidades Siento que la de cuatro estrellas Es la de cinco Está muy buena La de tres estrellas Soy de interrupción Soy de interrupción, chicos Estamos a comenzar nuestro Q&A Si ustedes quieran acompañarnos Que a quien le diga a este hombre Que no entendemos nada ¿Alguien lo ha entendido, chicos? ¿Alguien en mi chat? Por favor Jor, salúlveme a Pérez Dice Que lo veo cuando sube a Lulcito Uy, Pérez ¿Eh? Te manda saludos ahí El El wey Dice Te miraba desde que jugabas LOL ¿En serio? ¿O LOL? Sí, sí Yo jugué a LOL Muchos años Bien, bueno Te quieren por acá un montón Un besito en el culo Uy, claro Uy, la Peter me tiré Uy, la Peter me tiré Coyo, que estoy con el puto arco Que no lo uso Tenemos que ir al Supri Somos cinco Alguien se ha quedado sin respawn Somos cinco Vamos a reocuparnos ¿Dónde estáis? Yo estoy acá en el Estoy contra todo el mundo Hasta cegadores tengo Voy, voy, voy Voy para allí Pero vamos a perder la Ah, ahí está La bandera Yo creo que sí Me van a reventar ya No, no, estoy aquí contigo Estoy aquí contigo ¡Eso es! Pa' veces, tío Pa' veces Sí, veo Dice, Nekoi ¿Qué pasa, Nekoi? ¿Perdemos la bandera? Vale, supli, supli, supli Hostia, el chupli, cabrón Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ya no tengo tropa Ya no tengo tropa Ah, sí me quedan unas Cuidado, cuidado, cuidado Que no palpemos Voy a ir al punto, eh A la bandera, a la bandera Jor Coño, me acaban de deletear Pero me he dado cuenta Que tengo cuatro tropas, güey ¿Por qué? Cuatro tropas tengo ¿Cuatro tropas? No No Vamos a morir, eh Ah O sea, te dan una tropa extra Cuando te... ¡Uy, la Petri Mitri! ¿Qué es esto, beón? ¡Ah! ¡Hostia, que ahí tiene un cañón De metralla, tío! Nada, yo estoy fuera, creo, eh A ver la limitación O spawneamos Yo estoy ahorita aquí en la entrada de nosotros Y me voy para el esto No puedo ver No puedo ver No puedo ver de la Z, tío No puedo Ah, pues sí, sí que puedo salir, tío Uy, la Petri Mitri Mitri Ah, vale Son tres veces el spawne Tenemos tres veces Me acaban de reventar el poquito Eh, nos están... En el spawne, en el spawne ¡Ay, Dios mío! A ver, la tropa de tres estrellas Hay que visualizarla Y encontrar realmente Cómo carajo hacer ese juego El de la segunda... Sí, el otro equipo se metió Con todas las unidades ¿Puede entrar el par? No, ya no, ya Ya no me deja, ya A ver, ya perrimos igual Va, sí, sí Pues sí Pues la de tres estrellas Un poco floja, eh La he visto Que no tenga carga Bueno, chicos Yo tengo que ir por la... Por la PEC Ah, vale Sin problema Un placer Nos vemos después Venga, un placer Dale Chao Yo me voy a mostrar un rato Pero voy a mostrar a los chicos Lo nuevo Ah, vale, vale Sin problema, tío Yo voy a jugar un rato más a esto Va, chao Dale, pues Eh, a ver Pues realmente Bueno, ahora leeremos Más el tema de las... Más lo de las habilidades Y tal A ver Igual ya no hay gente Para jugar el Max Max Aquí en este, tío Espera, espera Que he metido Que estaba metiendo A esta gente Te invito a Aitor ¿O qué? A ver O sea, tengo aquí artillería A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, no te invito Ni siquiera Testeamos tropas Eh... Vale Aunque bueno Viendo un poco El panorama Bueno, la de cuatro estrellas Igual sí que interesa mucho Eh... Eh... Testearla y tal Bueno, la de cinco estrellas Quizás contra Zaps O contra Versailles Habría que verlas también Quizás Aunque si quieres Vamos a tener el CPT Aitor Hasta... Hasta el 1 de septiembre Así que Si quieres Podemos Quedar otro día Más tranquilamente ¿Sabes? Y así no tengo prisa yo En ver todo bien ¿Sabes? Antes de testear unidades Vale Con eso voy a ser vio Luego también Eh... Todo esto También se ha renovado Gente El tema Esto es la O, eh O sea Parece que no Pero esto es la O Que es básicamente Donde te dan las cosas Eh... Donde están los eventos Que te van a ir regalando Cositas también Eh... Aquí está lo de los días Lo que te van a ir dando Cada día Está bastante guay La verdad Esto es lo de Las misiones diarias Y semanales Ah, los baregos Sí, también podría Uy, coño Que se me olvidaba el casco Nesquik Tío, desde que me he pasado Al Colacao No me... No me ves Ya, tío No me ves ya En el canal Te ves especialmente guapo Uy, perez ¿Qué tal? Muy buenas, tío Vale Eh... Voy a seguir testeando Un poco la... La tropa esta azul, eh Eh... Voy... Hostia, voy a cambiarme El puto arma, tío Una lanza, por ejemplo O el chico que ha cambiado Que me han mandado Lo de... Elegir arma ¿Quieres que elija Alguna otra arma? El puto desti Hostia, ya estaba cayendo Una tormenta de la hostia ¿Has enseñado skins De temporada y eso ya? Eh... Sí, más o menos Más o menos Puedenme el directo Desde el principio No te lo voy a hacer Desde el principio, Nesquik Eh... Ahora lo voy a enseñar Ahora lo voy a enseñar Es que hoy... Hoy ha sido diferente Hoy ha sido diferente A otras... A otros eventos Lo que tú quieras Con el arco He sufrido mucho, eh Ya te lo digo yo Lo vele Para seguirme Casi dos años En el canal La verdad es que Me quieres muy poco, eh Si me has elegido El arco Me sigue desde Casi hace dos años, tío Una locura eso Gua, mi... Mi arma... Mi arma es favorita, tío De la lanza, tío ¿Cuánto tiempo? Hostia, no me he cambiado Las habilidades Con la lanza Putada, putada Eh, vale El supli El supli es la... Es la clave Ahora hay que tener el supli Uh, ya la están tomando ellos, eh Quiero cambiarme Lo del... Lo del caballo Espérate Controles Eh... Que está en la B Gracias Vale, a ver Eh... O sea, que es el tornado ese No me he jodado Claro, ahora ¿Qué hago yo con mi vida? Hay que ir con una tropa tocha Al principio Para ganar el supli Lo sé Lo del arco era un poco Para... Por las risas Pero usa lo que decidieras Eh... Más que nada El principio del streaming ha sido Esperar a que MyGames Terminara su directo Por eso te lo digo Vale, vamos con los... Con los retiarios En verdad En verdad, si no malgastamos las tropas Y estamos en... Y estamos en el punto De la bandera Ganamos la partida Pasa que Ellos tienen ahí Cosas Pero nosotros También podemos Poner cosas ¿No se rompen? Ay, que me ha matado Que se ha matado A Julio Eh... ¿Y cómo ves la próxima temporada? ¿Mejor? Sí, sí, Nesquid Mucho mejor que la 12, tío Pero mucho mejor Mucho, mucho mejor Vale, solo se puede una artillería Vale Vale, solo se puede una artillería Coño Oh, fuck Eh... Vale Me queda una tercera Quiero probar lo del spawn, eh Quiero morir una tercera vez Para ver ¿Qué tal sientes los escudos nuevos? ¿Merecen la pena? Los escudos nuevos Los he probado en la primera partida Y merecen mucho la pena Aguantaban bastante Tienen una carga con escudo Muy interesante Y tengo que ver un poco Y tengo que ver un poco los puntos de veteranía Que lo vamos a ver ahora ¿Vale? En un ratito Eh... Hoy a raíz de que MyGames Se ha cambiado un poco el orden Hemos tenido que jugar las partidas en el modo 6 contra 6 Y ahora vamos a ver un poco los puntos de veteranía Vamos a ver un poco las habilidades que tienen Sus pasivas Vamos a ver también... Vamos a ver más cositas ahora ¿Vale? Voy a terminar esta partida y lo vemos ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo que hay gente Eh... Quería aprovechar para jugar unas cuantas más partidas Al coliseo Porque luego no voy a poder Luego va a ser una locura El poder encontrar partidas aquí en este servidor En el servidor este privado Yo mi... Mis primeras sensaciones con los escudos Es que van a merecer mucho la pena Pero claro, también Habrá que ver si merece la pena Contra los otros escudos Contra los laceros imperiales O contra... Contra las doncellas quizás Hay que ver un poco todo eso Hay que ver si un avance de picas imperiales Los tira al puto suelo Si una carga de caballería los destroza Porque claro Hay que ver todas las debilidades Porque los lanceros imperiales Los morados Eh... Una carga de caballería ya no los destroza Y las picas imperiales sí que los tira al suelo Hay cositas... No... No son todavía del todo rentables Y parece ser que ya se me ha terminado Se me ha terminado ya El spawn, eh Y me quedo como modo espectador Solamente... O sea... Solamente puedes morir Tres veces A la tercera Ya te quedas como modo espectador En este modo O sea que hay que ir con cuidado No hay que morir Así que... Tan random no puedes morir El tema de las unidades de la IA Porque esos usuarios son de la IA Eh... Creo que es teniendo el supli O no sé muy bien todavía como funciona lo de la IA Lo leí en la noticia Leí algo sobre este tema Pero no me acuerdo bien Vamos a ganar, eh Y eso que hay tres contra seis Bueno, ahora... Ahora parece que no, eh Buah, a ver ahora quién... De quién lo saca ahí Quedan dos minutos cuarenta segundos Si aguantas dos minutos cuarenta segundos Ganamos No te metas... Igual es un arco corto Y... Una espada corta Está guapo el casco, eh A pesar de las plumas esas Mola mucho eso Así la gente juega más con la cabeza que por jugar Exacto Lo que eres Lo de que haya limitación de spawn Mola mucho Por el hecho ese De que... De que la gente va a jugar con más cabeza Y no va a ir a lo loco A morir Seguramente también Se jueguen armas pesadas Y no tanto ligeras O tanto... Porque si mueres rápido Te vas a ir a la mierda O si juegas con un arco corto Mantén siempre mucho las distancias Ir con mucho cuidado Y demás Pero vamos Que si te viene un hacha de pedo Si te coge con la ulti O con un... O un mazo de... O un mazo te coge y te lleva de paseo Pues no... No hay más, ¿sabes? No puedes hacer gran cosa Vale, pues aquí está el modo 6 contra 6 El coliseo, gente Ya lo he mostrado Vamos a ver ahora el resto ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?